Más de 30 años de servicio empiezan a impactar en la infraestructura de los seis edificios en forma de pirámide que integran el conjunto habitacional Los Ríos, ubicado sobre la avenida que lleva el mismo nombre en el primer cuadro de esta ciudad. Vecinos del lugar externaron a Grupo Presente Multimedios la preocupación que les genera habitar en este lugar, ya que al paso de los años, la falta de mantenimiento, la humedad y otros aspectos van desplomando los pedazos de concreto que compactan la infraestructura de los edificios. Colonos alegan que desde la administración municipal del exalcalde priista Floricel Medina Pérez Nieto se puso en marcha un programa de mantenimiento de pintura, podado de jardines y limpieza de sus alrededores del edificio Grijalva, para que a su vez sea tomado como ejemplo y se aplicaran las mismas acciones en los otros cinco. Pero la apatía de sus habitantes hizo caso omiso a esta labor y quedaron como hasta actualmente lucen con un aspecto totalmente abandonado. Son 240 departamentos que conforman los seis edificios de este conjunto habitacional, sin embargo, las familias que ahí habitan expresaron que la mayoría son rentados y por eso nunca lograron establecer un acuerdo para emprender las acciones que se pusieron como ejemplo en uno de los condominios. Aunado al deterioro que por las grietas, bretaduras y huecos que se han formado con el desplome del concreto de los edificios, estos están cubiertas de maleza tal cual se encuentran sus alrededores. Los habitantes del lugar son constantemente víctimas de asaltos a mano armada, que los han despojado a cualquier hora del día de objetos de valor, carteras, relojes, arrebatos de bolsas y hasta el robo de coches en el propio estacionamiento del lugar. De acuerdo a los vecinos, la falta de seguridad en este conjunto habitacional es evidente ya que a cualquier hora del día son víctimas de la delincuencia y por las noches es impensable salir a caminar en las explanadas que por su forma de pirámide hay en el centro de cada edificio, ya que temen perder la vida en tan solo el intento. Con información de Liliana Collado e imágenes de Jorge Ramírez para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.